Y como lo adelantamos hoy al comienzo, estamos de cumple, Day, porque está cumpliendo 40 años la Jazz Ensemble y es por eso que nos visita Charlie A. de Duto. Bienvenido. Saxofón, ¿eh? Qué hermoso instrumento. Pensé que decías 40 años yo. ¿40 años? ¿Vos también? No, vos sos más joven todavía. Claro, por supuesto. O tenés la misma edad que la Jazz Ensemble. Como mínimo. ¿Cómo estás, Charlie? Bien, bien. ¿Cómo están ustedes? Igual tampoco estamos muy lejos, porque digo, ustedes cuando armaron la Jazz Ensemble eran unos niñitos. Éramos adolescentes. Eran muy chicos. Éramos adolescentes, yo tenía 16 años, Pedro Casís, que siempre fue nuestro director, tenía 20, Cacho, que es el guitarrista, que somos los tres que quedamos de los más viejos, habrá tenido 22, 23. Claro, también. Así que estábamos ahí, éramos un grupo de adolescentes que nos juntábamos a tocar. Y ya empezaron ahí con la música, todos ya eran músicos. Éramos todos músicos, estábamos todos estudiando y, bueno, empezamos escuchando discos, LPs, los famosos LPs, que era muy difícil de conseguir en esa época un LP, entonces cada uno que conseguía uno era un evento. Claro. Conseguían todos. Éramos pocos, pero éramos como, consiguió el disco de tal, y era escucharnos, sentarnos a escuchar, era como sentarse a ver una peli. Claro. Y bueno, y de ahí pasamos a la acción, en un momento determinado, no sé por qué, pasamos a sacar los instrumentos y empezar a intentar tocar. Y bueno, y así comenzó lo que hoy es Jazz Ensemble después de 40 años. ¿Por qué los músicos de conservatorio tienen tan arraigado el jazz en las venas? ¿No? Porque, digo, ustedes forman parte de una generación latinoamericana con un montón de otra música también de maravillosa, pero el jazz tiene este algo, este no sé qué. Y es como el amor, uno no sabe por qué, pero se enamora. ¡Ay, qué hermosa frase! Pero se enamora. Y una vez que se enamora, chao, se enamora. O mejor dicho, no sé si uno elige de quién enamorarse. Por supuesto, claro, eso ni hablar. Pero, no, lo que pasa es que también, en primer lugar, es el gusto, digamos, que a todos nos gusta este género. Y después que el jazz genera herramientas, herramientas reales, musicales, que te permiten abarcar un montón de otros géneros. Uno manejando un poco las herramientas de la improvisación, del jazz, la manera de encarar el estudio de la música, te abre las puertas para un montón de otros géneros musicales de la música popular. Es clásica también, por supuesto, pero es como otro rubro. ¿Qué vivencias se te vienen cuando decís, bueno, cumplimos 40 años? ¿Qué se puede destacar? Mirá, un montón de cosas, porque todos nos conocimos, como dije antes, chiquititos. Todos nos casamos casi iguales. Todos tenemos hijos de más o menos la misma edad. Todos nuestros hijos compartieron los ensayos, los conciertos, los asados. De esas anécdotas, por ejemplo, con los chicos, hay un montón. Y ahora somos todos grandes, algunos son abuelos y estamos de vuelta en ese plan. Y después lo otro fue el recambio generacional y un poco el semillero que hizo Jazz Ensamble con lo que nosotros llamamos el ensamblín o la Jazz Ensamble Junior, que generalmente son alumnos nuestros. La mayoría de los que integramos Jazz Ensamble y que nos dedicamos profesionalmente, damos clases. Y bueno, se formó lo que se llama el ensamblín y de ahí se nutre el ensamble, porque hoy en día el ensamble tiene un montón de chicos que ya no son tan chicos. Tan chicos, claro. Que ya tienen sus hijos también y que son parte del ensamble. Tal cual. Bueno, y se vienen los festejos, porque no todos los días se cumplen 40 años. No, claro que no. Es un equipo de primera división, como es la Jazz Ensamble. No, claro que no. Y lo van a festejar, me imagino, de forma mundial. Bueno, no tanto como mundial, pero... Ah, no, no, es que vamos a catar todos. No, 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 por ahora no. No, lo que sí va a pasar es que va a ser un lindo concierto, va a haber mucha gente invitada, están participados y van a venir casi todos los músicos que han pasado por el ensamble como invitados y creo que va a estar buenísimo porque nos vamos a encontrar, a algunos de ellos hace mucho que no los veo. Ay, sí. Y bueno, va a estar buenísimo porque la gente se va a encontrar con mucha energía y con mucho recambio en el escenario, porque cada tema va a tener una formación diferente y va a estar algún músico invitado, eso va a estar... Pero va a haber diverso el repertorio. Vamos a tratar de tocar todas las músicas que hemos tocado en las diferentes etapas del ensamble. Desde música de las grandes Big Bang, de las primeras, que es la que nosotros nos nutrimos, Duke Ellington, Count Basie, hasta Tad John, que esas son Big Bang más modernas. Sí. Vamos a tocar música de Piazzolla y vamos a tocar algo de música original de alguno de los chicos que se ha dedicado a la composición y los arreglos. Qué bueno. Así que va a estar, creo que va a estar bueno, creo que va a haber mucha gente porque, bueno, ese fue otro fenómeno que se generó a través del ensamble. No había público tampoco para el ensamble en esa época. Iba a decir, claro, eran sus familiares. Claro, los amigos, los padres, los hermanos. Sin embargo, en esa época el jazz estaba como... era una música cotidiana. No, porque nosotros... Esa época fue como una bisagra, porque en una generación anterior, que era la época de los famosos bailes, que estaba la típica, la jazz, ahí había como un enfoque más bailable, más comercial. No había discos, los bailes eran con música en vivo. Claro. Después hubo como un medio ahí, un pequeño impasse y después arrancamos nosotros con la energía nueva y había muy poco público de jazz, pero se generó rápido y, bueno, se ve que era algo que la gente esperaba. ¿Y ahora las redes sociales nos suman también más público? Sí, muchísimo. De hecho, la difusión... Bueno, yo no manejo tanto el tema de redes sociales, lo hacen más los chicos que están en el ensamble, que son más jóvenes, pero es lo que va, es la que va. Hay que estar ahí todo el tiempo. De hecho, hace un tiempo justamente hubo un planteo de la parte juvenil, de, muchachos, tenemos que tener nuestro papel de Instagram, tenemos que tener nuestra propia... Pero claro, por favor. Así que nosotros agarramos y dijimos, bueno, háganlo. Es todo de ustedes. Es todo de ustedes. No, y además que es un medio de comunicación justamente para contar todo esto, para estar en contacto, para mostrarles a los chicos que se quieren sumar. Entonces, digo, es como una bitácora, ¿no?, de experiencias virtual que va quedando y que está bueno. Sí, está muy bueno. Hay que reconocer que es lo que es hoy, digamos, como se maneja la cosa hoy. Sí, pero bueno, yo lo manejo ahí nomás, pero los chicos están muy, muy como... Por ejemplo, esta mañana me levanté, anoche estuvimos ensayando, porque el ensamble hace 40 años que los lunes a la noche, nuestras esposas, novias, amantes, amigas, amigos, saben que tenemos ensayos. Claro. Así que el lunes a la noche es ensayo de esa ensamble. Bueno, esta mañana me levanté y empecé a mirar y había cosas... ¿Y esto en qué momento lo filmaron? ¿En qué momento lo pusieron? ¿Quién? Porque no sé quién. Uno de los chicos, pero nosotros... Así que está bueno. Está bueno tenerlas a favor. Está bueno, está bueno. Entonces, la invitación para este super festejo va a ser este viernes, entonces, 4 de noviembre en... Atecasa España. Atecasa España, perfecto. Atecasa España, se pueden sacar las entradas en la boletería del teatro. Y bueno, va a estar... Creo que va a ser una muy linda experiencia y un lindo evento. Muchas gracias por venir. No, no, gracias a ustedes por... Feliz cumple. Por apoyar siempre la difusión para nosotros, los más viejos que nos manejamos con los viejos medios de comunicación. Con la gacetilla. Sí, con la gacetilla que se repartía a mano y la repartíamos nosotros mismos, los sobrecitos. No, no, de verdad, muchas gracias por el apoyo. Un placer, por supuesto. Bueno, y estamos en un programa super musical, Charlie. Así que te invito, no vamos a ir a la pausa ahora, pero te invito a disfrutar de este video de los chicos de Quillén que hoy nos visitan acá en el programa, donde vamos a disfrutar de su música. Ya venimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!